Vengan, échenle la sobra a mi suegra que tiene hambre. Tenga, comaste mi sobra. Pero Katherine, ¿y por qué tú me haces eso a mi sobra? Sobra no, eso es lo que tiene que comerse. Míralo ahí, eso está buenísimo. Pero ¿por qué sobra de lo demás? Dania, tranquilícese, usted no come la hambre que tiene. El que tiene hambre come de lo que sea. Yo tengo hambre, pero no es para tanto. Cállese y tenga, que eso es lo que usted se merece. Comer sobras. No, pero ni a los animales se trata así, Dios mío. Por lo menos usted va a comer. Katherine, ¿por qué tenemos que hacer esto? Kendri, cállate y no opines. Échale la sobra y ya. No, pero Katherine, sinceramente, yo no sé cuántas humillaciones yo tengo que pasar de ti. ¿Qué fue lo que yo te hice, mi hija? ¿Humillaciones? Pero le estoy dando lo que usted quiere, Dania. No es comida lo que usted quiere. Coma y cállese. Pero tú comiste, yo estando aquí en la casa, ¿por qué tú no me brindaste comida y recién servida del caldero? No, tú tenías que esperar que tus amigos tí y tú terminaran de comer y lo que ya ustedes no quisieron, que babearon y de todo, me lo vienen a echar a mí como si yo fuera el peor de los animalitos, ¿no? No, mi amor, es que aquella comida es por si me da hambre o por si mi esposo viene con alguien. Eso es lo que usted se tiene que comer y eso es lo que usted se va a comer. Provechito. No, Dios mío, pero ¿y cuántas cosas, Dios mío? Catherine, al igual que Gerald, yo me voy porque yo no me siento bien con lo que le acabamos de hacer a esa señora ahí adentro. Oye, ahora. Ahora esa es la nueva, que ustedes se sienten mal. Pero si tú te sientes mal, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Al igual que Gerald, cocinar y traerle comida. Yo no tengo que ser responsable a si ella come o no. Yo lo que no la quiero a meter en mi cocina, mi amor, porque me le hace un reguero. Catherine, es que yo me pongo en el lugar de tu esposo, de Carlos, ¿tú me entiendes? ¿Cómo tú le das la sobra a su madre y habiendo comida, además, en la cocina ahí? Bueno, que salga a la calle a comprar comida si ella no quiere la sobra. Lamentablemente, vuelvo y te digo, yo no tengo responsabilidad de darle comida a Dania. ¿Tú sabes cuál es la responsabilidad mía? Guardarle la comida a mi esposo. Atender a mi esposo. Pero recuerda que tu esposo que trae la comida a esta casa y tu esposo es el hijo de esa señora, que tú debes de atender a esa señora como que es tu madre también. Que se vaya para su casa. O que le compren una casa, no usted. Pero ya yo no la soporto a esa mujer aquí. Ya no la aguanto. Si ella no se quiere comer las sobras, que salga a la calle a pedir comida. Es que yo no te voy a apoyar los mal hechos, Catherine, a ti. Yo realmente me voy por eso y yo espero que tú cambies tu forma. ¿Tú me entiendes? Yo no busco que tú me apoyes, Kendri. Es lo primero. Y para la próxima, si tú quieres seguir viniendo a mi casa a comerte la comidita que yo tenga, que yo les hago a ustedes, a tía Gerald, porque Carla siempre ha estado de mi lado, ustedes lo que tienen que hacer es no venir. Si no quieren darle la sobra y punto. Ustedes no están obligados a venir a mi casa. Es que yo creo, yo creo que yo no vuelva, porque si tú le sigues haciendo eso a esa señora, yo no voy a volver aquí en casa. Pues no vuelvas, Kendri. Buenas tardes. Yo tengo que estar complaciendo gente. Dios mío, pero ella no ha comido nada. ¿Y cómo voy a comer? Si eso no es comida para un ser humano, dime. ¿Cómo que no es comida? Yo veo comida ahí. Claro, pero sobra de otras personas. Como que si yo me merezco eso. Yo, mira, yo iba a hablar contigo para que hable con ella. A ver si, por favor, ella cambia su forma. Porque yo no sé por qué ella me trata a mí tan mal y así, con la punta del pie ella me trata. Mi amor, pero dale gracias a Dios que Katherine, aunque sea sobras de edad, porque si yo soy ella, ni siquiera las sobras tú ves. Pero Dios mío, mira, ella trae su coro con todos sus amigos, hombres, mujeres, y yo no digo nada. Es que tú no tienes por qué meterte en eso. Porque, que no se te olvide mi amor, que tú eres una arrimada aquí. Sí, es verdad. Yo estoy aquí arrimada, pero no es porque yo quiero, porque es que mi hijo no, no puede pagarme a mí una pieza o una, una casita para yo vivir, porque yo no estoy aquí por gusto, porque mi casita se quemó. Te voy a dar una solución muy buena. Ponte a trabajar, para que tú te puedas ir de aquí y alquiles una casa. Yo sí puedo hablar con mi amiga, claro, pero alentar, yo lo que puedo hacer es alentarla para que te saque más rápido de aquí. Dios mío, mira, mi casa se quemó, yo no estoy aquí por gusto, entiendan, por favor. ¿Y ahora qué es lo que dice la señora? Lamentándose aquí, mi amor, mira, ni siquiera ha querido comer. Bueno, pero si ella dice que tiene hambre y cuando te dan la comida no te la come, ¿qué es lo que tú pretendes que yo haga con usted, Dania? Katherine, pero yo estaba aquí cuando tú hiciste esa comida, ¿por qué tú no me serviste un plato a mí decentemente para yo comer? Y vuelve de nuevo a hacerme la misma pregunta. Yo ya se le respondí esa pregunta, si usted quiere, usted se come esa comida o va a la calle a pedirla, porque es que yo no tengo la responsabilidad de darle comida a usted. Katherine, no es necesario el maltrato que tú me estás dando a mí, porque yo no me meto en nada de lo que tú hagas. Y eso es maltrato. No, Dania, pero Dios mío, dele gracia a Dios que por lo menos yo le estoy dando la comida. Carla, vámonos de aquí al favor. Esto es inhumano, mi hija, esto es inhumano. No, inhumano, lo que está haciendo usted, que usted quiere que a mi amiga que le dé un infarto o algo, tratando con usted, no, mire a ver lo que usted hace, ubíquese. Guau, Dios mío, qué fuego yo hice para merecer esto. Mire, Dania, la comida. Ay, Mary Lee, gracias, mi hija, porque usted no sabe del hambre que usted me está salvando, a mí de verdad. No se preocupe, Dania, cuando quiera yo le doy la comida. Sí, mire, gracias, yo no he comido nada hoy. Oh, Dania, ¿podemos hablar? Oh, claro, Jerez, claro que sí, cómo no. Sí, qué bueno que la encuentro. Bueno, Dania, mire, lo que pasó el otro día en su casa, en realidad, yo no voy con eso, Dania, porque usted no habla con su hijo, le dice la situación por la que usted está pasando. Mire, Jerez, lo que usted vio es poco para lo que yo soporto en esa casa, lo que pasa es que yo no quiero causarle problemas, mi hijo, y disgusto con su hogar y su mujer, entonces, yo a veces prefiero aguantar para no... No, Dania, porque mire, como que usted está pasando hambre sin necesidad en esa casa, cuando él, yo sé que él mantiene esa casa muy suplida de alimentos y todo, y mire, yo en realidad no voy con eso, después de eso, yo deje ese círculo de amistad, ya yo no hablo con ninguna de esas mujeres, porque eso está mal. Bueno, por eso que no lo veo en los coros que se alman allá, porque ella nunca deja de hacer su coro y su fieta. Y yo le soy sincero, Dania, yo no, Carlos no sabe eso, es porque yo no lo he encontrado, porque si yo lo encuentro le voy a decir eso, porque usted no puede estar pasando por esa situación. Bueno, Jerez, le voy a ser sincera, yo, de mi parte, Carlos no se va a dar cuenta, porque yo no, yo no me atrevo a hablar cosas iguales con él, porque, como le dije, yo no quiero causarle problemas en su matrimonio a él, yo veo que él quiere su mujer, y él le da todo a ella, él la trata a ella como una reina, entonces yo no quiero venir a causar un problema, y que me saquen a mí de la casa, usted sabe que mi casita se quemó, y yo no tengo donde vivir, ni puedo pagar una pieza por el momento. Sí, Dania, yo lo sé, pero lo que está mal está mal, y eso está mal, pero como le dije, usted no debería de estar pasando por esa situación, porque usted es una madre ejemplar, y no se merece nada de esto. Nadie en el mundo se merece nada de esto, pero como le dije, yo espero que esta situación se aclare y cambie, y si encuentro a Carlos, le aseguro que él sabrá todo esto. Bueno, Gerard, gracias de todos modos, hasta Gerard, que no es de mi casa, ve lo que está mal, y esa muchacha no tiene conciencia. Y Gerard, yo me salí del grupo, porque yo no puedo aguantar eso, tú me entiendes, Carterín está muy mal. Sí, yo también, Kendri, después de eso, yo no he vuelto a ver más a esas mujeres. No, pero te voy a decir algo, Carlos no sabe eso, porque yo no me he tocado con Carlos todavía. Lo mismo digo yo también, y justamente acabo de hablar con Dania, que me la encontré por ahí, y si tú supieras en la situación, pidiendo comida, a otra persona dándole comida, porque como te dije, está pasando por una situación muy difícil en su casa. No, pero no te preocupes, yo te voy a decir algo a ti, porque mira, yo, yo por esa situación que está pasando Carlos, mira, yo tengo que hablar con Carlos, tengo que ver a Carlos, y yo, porque he estado muy, muy entrado aquí en el trabajo, pero yo busco a Carlos, de que salga de aquí, y me voy a topar con él, porque él tiene que hacer cuentas, de todo lo que está pasando con su madre. Porque si esa fuera mi madre, y varias gente lo supieran, y yo no lo supiera, demasiado mal, ¿tú me entiendes? Yo lo sé, Kendri, esa es la mejor opción, yo espero que tú lo encuentres lo más rápido posible, y hables con él, porque esto no puede seguir pasando, ella no se merece nada de eso. No, no te preocupes, Gerard, tú llegas, y yo cuando salga de aquí, yo voy a buscar a Carlos, para decirle todo lo que está pasando. Está bien, hablamos. Ya tú sabes, Gerard, cuídate. Sí. Venga, me está comportando Katherine, los míos dándole la sobra, a la madre, de su esposo. Pero no te preocupes, que cuando Carlos, yo lo encuentre, él me va a hacer escuchar. Carlos, te estoy esperando para decirte algo bonito. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Carlos, está pasando una situación en tu casa, con tu madre, que yo en verdad, yo me puse en tu lugar, y yo dije, yo tengo que hablar contigo, y yo tenía un día buscándote, y no te había servido, por el trabajo, ¿sabes? Está un poco atareado. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando con mi madre? Porque Gerard me estuvo contando a mí, antes de ayer, algo similar. Ah, pues Gerard le estuvo contando. Entonces, ya tú eres la segunda persona, que me quiere venir a contar algo. ¿Qué es lo que está pasando? Ese momento que te conto ayer, ese momento que te voy a contar yo, Carlos, porque, yo viví ese mal momento, yo lo viví en tu casa ese día, que tu esposa le está dando, la sobra, que queda de la comida que todo el mundo come, a tu madre, porque, pasó, pasó el día que yo fui, tú me entiendes, que hicimos compartir en tu casa, y yo vi que tu esposa, Katherine, le estaba dando la sobra, y nos llamó a cada uno de nosotros, para que le echemos la sobra, a tu madre, en el plato. Habiendo comida, déme en la cocina, Carlos. Yo todavía no puedo creer eso, no entiendo las razones por las cuales Katherine se comporta con eso. También, he tenido muchos problemas con ella, porque Katherine no me respeta, Katherine está haciendo coro y fiesta en mi casa cada rato, haciendo cocinado, mientras yo tengo que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, trabajando. Entonces, dejo a mi madre con Katherine, le está dando la sobra, y aparte que le da la sobra a mi madre, tiene una fiesta en mi casa todos los días. Esa es otra cosa, Carlos, que tu casa prácticamente no se respeta, porque ahí entra un coro nuevo cada rato, ¿tú me entiendes? Nosotros teníamos hasta un grupo, y yo me salí de ese grupo, porque, después que pasó eso en tu casa, yo no he vuelto mal, yo solo dije, Katherine, yo no me vuelvo mal que esta casa, porque tú estás haciendo eso mal, yo me pongo en el lugar tuyo. ¿Qué sería de mi esposa? Un ejemplo, que le hagas eso a mi madre, un ejemplo. No, no estaría bien, y realmente yo te entiendo, porque, tú también tienes tu madre, y no te gustaría que a tu madre le estén haciendo eso. Exactamente, Carlos, y más tú, y llevar todo a la casa, tú tienes que llevar la comida a la casa, como yo se lo dije a ella. si tú supieras que ayer él me dijo eso a mí, y yo no le di tanta importancia, ok, ni siquiera hablo ese tema, pues yo, iré a hablar con mi madre, para que mi madre, me diga la verdad, y me diga por qué ella a mí, no me había contado nada. Habla con tu madre, Carlos, y Katherine, no es la persona que tú mereces, tenerla a tu lado, y cuídate, manito. No, está bien, gracias, mi hermano, gracias. Realmente, tienes razón lo que él me dijo. Tengo que buscarle una solución a este problema. Mi amor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿Cómo que cuál es el motivo de esta reunión? ¿Tú sabes cuál es el motivo de esta reunión? Que tus propios amigos no aguantaron lo que tú estabas haciendo en mi casa, y lo que tú me estás haciendo a mí, y también a mi madre, que te aprovecha que yo trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche, para tú hacer tu fiesta. Me contaron todo eso. Dándole buena vida a esta mujer. Y que aprovecha, y que aprovecha para darle la sobra a mi madre. Mami, estoy quillado con usted, porque usted no me había dicho eso a mí anteriormente. Mijo, como ya te expliqué ahorita, yo lo que no quería era causar un problema, y que usted tuviera un problema por mi culpa, donde yo estoy aquí, temporalmente, por el motivo que ya sabemos. Mami, es que si su casa se quemó, mami, usted no está aquí temporalmente, donde yo estoy, usted que tiene que estar, y Katherine como mi esposa, o como era mi esposa, porque tú y yo acabamos de terminar, si no lo sabía, tenía que respetar eso. Como tú agarras, y le das la sobra a mi madre, de la fiesta que tú haces con tus amigos. Como si mi madre fuera un animal. Pero cuáles fiestas, cuáles sobras, si yo de aquí ni siquiera salgo, y no traigo gente. Mi hija, tú si eres cínica, y todavía te están ligando tus propios amigos, los que te acompañaban aquí, a tus festejos. Fueron los que hablaron, no fui yo, yo simplemente corroboré lo que ya se ha dicho, yo no fui la que hablé, por si acaso. Pero usted sabe, Dania, que aquí yo no traigo gente, Dania. No, gente no, porque pasan de animales, los que tú te traes para acá, porque son igualitos que, igualitos que tú, igualitos o peores. Porque una Carla... Entonces, ¿tú qué deja dicho? Que mi madre es la que está hablando mentira, entonces. Yo no soy mentirosa, no somos iguales. Mami, hizo suficiente con aguantar, sin nunca decirme nada a mí, suficiente hizo mami, con aguantarte toda tu fiesta aquí, que tú hacías, y con que la trates a ella, como si no fuera un ser humano. ¿Tú sabes algo? Yo quiero que tú recojas tu ropa, y te me vayas de mi casa, Catherine, porque, los tuyos no hay donde ponerlo. En serio, dale la sobra, mi madre, de tu comida, como que tú eres mejor que mami. ¿Qué tú te crees que eres? Mi amor, por favor, Nadie es mejor que nadie, mi hija. Mi amor, perdón. Yo trabajando, en esta casa, para traer la comida, darte una vida lujosa, sin tu estar a trabajar, para tu aprovechar, y hacerme eso en mi espalda, hacer fillete en mi propia casa, sin que yo me de cuenta, y tratar a mi madre, de la forma que tú la tratabas. Catherine, esto no es normal, así que recoge tu ropa, y te me larga. Mi hija, trata de cambiar, para que no fracase en la vida, porque hoy tú perdiste un buen hombre, por tu mala actitud, y tu mala forma. Mi amor, mami, no saben valorar a la persona, que tienen al lado, y por eso terminan solos, y van a terminar solas, como tú estás terminando, así que recoge tu ropa, y te me larga, y vete para la casa de tus amiguitas, así que te me larga, por favor. Lamentablemente, llama a Carla ahora. Perdónenme, de verdad. No, es que yo no tengo por qué perdonarte, recoge tu ropa, y te me vas. Mami, con usted, con usted mami. Mijo, de verdad, mira, como te expliqué, que no quería causarte problemas. Mami, que tú de la vida tienes una solución, mire, tuve una solución, que Catherine vaya, recoja su ropa, y se me vaya de mi casa, porque usted es mi madre, y a usted hay que respetármela, y tratármela bien, y yo no quiero que eso vuelva a pasar, que usted, vuelva a estar, calladita, aguantando, sin decirme nada a mí, que yo tenga que enterarme por otra persona, y no por usted, que yo sé que usted es mi madre, y usted a mí no me hablaría mentira. Si usted de un principio, me había dicho eso a mí, no tiene que haber, no tiene que haber aguantado, todo lo que usted aguantó. No, es verdad, yo, en verdad, fue un error mío, no comunicarte lo que estaba pasando aquí, pero, yo con la esperanza de que ella cambiara, y eso, imagínate, pero nunca lo hizo, lamentablemente. Que se quede en la calle, es verdad, y que tú te quedes aquí conmigo. Mami, vengo ahora. Amiga, qué bueno que te encuentro, ya que veo que vas de salida. Sí, voy de salida, pero, ¿y tú con esos bultos? ¿Para dónde vas? Yo venía a hablar contigo, a ver, porque Carlos y yo acabamos de terminar, por todo lo que yo he hecho, se dio cuenta de absolutamente todo. Ay, Dios mío, ¿y cómo él se dio cuenta? ¿Quién se lo dijo? ¿O te encontró en algo? No, nuestros amigos, tú sabes que ellos nunca tuvieron de acuerdo con nada. Ay, mira, yo eso como que lo sospechaba, que ellos iban a hablar, porque ellos no se sentían cómodos con esa situación. Realmente sí. Pero bueno, amiga, te voy a desear suerte, yo voy de salida, o me quieres decir otra cosa. Claro, amiga, porque yo vine para que tú me ayudes, para que me des un tiempo en tu casa, tú sabes que no tengo dónde estar. Que te ayude. Bueno, amiga, viniste para el sitio equivocado, de verdad que sí, porque yo no puedo recibir una persona como tú en mi casa. Es en serio, Carla, o sea, tú me estabas involucrando en todo lo que yo hacía en mi casa, y ahora tú me das la espalda yo considerándote mi amiga. Sí, yo me estaba involucrando, pero todo yo lo hacía por diversión, no que en mi corazón yo haría eso. Imagínate a ti que yo te deje a ti aquí en mi casa, y que tú hagas eso con mi madre. Yo no lo voy a permitir, y ni siquiera quiero que pase. Así es que voy a evitar todo eso. Dios mío, Carla, no sabía que ibas a reaccionar de esa manera. Bueno, amiga, yo lo siento mucho, pero no te puedo recibir. De todos modos, gracias. De nada, cuídate. Ay no, no puedo tener una persona así viviendo en mi casa, y más mi madre que está enferma. Lo perdí todo, y todo por mi forma de ser.